Mi nombre es Lauren Marchal, soy psicólogo y magíster en ciencias de la familia y la sexualidad. ¿Cómo puede ayudar la ciencia y la tecnología a todo el proceso de paz? Yo creo que gracias a todas las investigaciones y a todo el conocimiento que se crea a través de la ciencia y la investigación, se puede lograr generar y derrumbar todos los tabús y mitos que se crean por conocimientos de pronto no muy adecuados y que finalmente terminan generando radicalismos. La educación y la ciencia nos permite ir construyendo y haciendo al estudiante mucho más crítico de los procesos que están y poder tomar una perspectiva mucho más seria frente a los eventos que pueden suceder a su alrededor. Y eso seguramente construirá mayor paz.